Gracias, señor presidente. Dar la bienvenida al consejero y a todo su equipo. Y comenzar diciendo que algo importante con lo que debían contar estos presupuestos de partida ya no lo tienen, y es el principio de transversalidad de género que debe aplicarse, y así lo dice la Ley de Igualdad Nacional. En segundo lugar, también decir que desde que comenzaron a tomarse medidas contra la crisis o medidas anticrisis en la región de Murcia, incluso a costa de incumplir la propia Ley de Igualdad, han dejado de evaluarse el impacto que van teniendo sus decisiones en cuanto a recortes en sanidad, en educación, en justicia, en pensiones, sobre el diferente impacto que pueda tener sobre hombres y mujeres. Es decir, estamos invisibilizando o están invisibilizando el efecto desigualitario que tienen todas sus medidas, y al final esto es el caldo de cultivo de la violencia de género, de la violencia machista. Imagino que usted, señor consejero, tampoco ha calibrado las consecuencias de disminuir año tras año el presupuesto en el programa 313P de prevención de violencia de género, que este año queda reducido, desaparece en programas como el de difusión de recursos, actividades y buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades, casi desaparece porque se reducen más de un 88% las actuaciones de protección integral contra la violencia de género, que pasan de 62.000 euros a 7.200 euros, una cifra ridícula, y las subvenciones para atender a mujeres víctimas de violencia de género en situaciones de emergencia se presupuesta con la ridícula cantidad de un euro. Es decir, esto es una muestra del escaso o del mínimo compromiso que ustedes tienen con la violencia de género. Yo me niego a creer que usted, señor consejero, no sea plenamente consciente de los efectos injustos de la falta de políticas de igualdad y de recursos destinados a las políticas de lucha contra la violencia de género y las gravísimas consecuencias que esto tiene. Debe saber, y yo sé que usted lo sabe, que en una década, señor consejero, han muerto más de 700 mujeres víctimas de violencia machista, por no hablar de las que son vejadas, perseguidas, prostituidas, acosadas, etcétera, etcétera. Y creo que este es el motivo más que suficiente para invertir en políticas serias contra esta sin razón, cosa que ustedes no están haciendo. Contamos, señor consejero, no contamos ni siquiera con una ley específica de lucha contra la violencia de género, como cuentan casi todas las comunidades autónomas de nuestro país, ni con unos presupuestos reales para luchar contra la violencia de género. Yo tenía la confianza, creía que existía la posibilidad de hacer un planeamiento integral para combatir con eficacia el drama que supone la violencia machista contra las mujeres, pero presupuesto tras presupuesto voy viendo que siempre es lo mismo, que la lucha contra la violencia para ustedes es una guinda, es un lujo que ni siquiera en tiempos de vacas gordas, que ni siquiera en tiempos de expansión económica ustedes practicaban ni se han permitido. Y lo siento y lo siento de verdad, siento una gran tristeza, el saber que con ustedes, con el Partido Popular y con estos presupuestos va a seguir empeorando la situación a corto y medio plazo en materia de violencia de género. Yo creo que usted, consejero, no ha hecho el esfuerzo necesario, no ha hecho el esfuerzo suficiente para poner en marcha medidas urgentes contra la violencia de género. Creo que es algo muy serio y algo que debían de tomarse bastante más en serio de lo que se lo están tomando. Respecto a juventud, y tengo que ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, decirles que más de lo mismo se reduce respecto a los presupuestos de 2014, respecto a los de 2013 en un 15%, el programa 323A de promoción y servicios a la juventud, pero recordemos que en 2013 ya se reducía respecto a 2012 un 32,62%, es decir, casi un 33%. En solo dos años ustedes han reducido a menos de la mitad la inversión en futuro, y digo futuro porque los jóvenes, no lo olviden, son el futuro de nuestra región. Si lo que ustedes pretenden, como bien dice la memoria, es promover y apoyar a los jóvenes en formación, empleo, vivienda, cultura y ocio, así como lograr su integración y participación social, desde luego con estos presupuestos ustedes no lo van a conseguir. No han parado tampoco, y aquí tenemos a la directora general, no han parado hasta cargarse el Consejo de la Juventud, que era un ente de extraordinaria importancia para la participación de la juventud. Cuanto menos se participe, por lo visto para ustedes mejor, empieza a convertirse en fomento, por ejemplo, de participación, se ha reducido también la partida en un 24%. Parece ser que para ustedes cuanto menos se fomente la participación, el asociacionismo, la organización y el espíritu crítico de los jóvenes, pues mejor, porque comienza a convertirse en un problema. Desaparecen en su totalidad los programas culturales, no se fomenta, como ya he dicho, la participación, reducen en un 77% las transferencias a ayuntamientos para la realización de actividades juveniles y en un 79% lo destinado a turismo y movilidad juvenil. Estos son algunos datos de su política en materia de juventud, podríamos alargarnos mucho más. Si a esto sumamos otras materias, como las desastrosas políticas en educación, en universidades y su devastadora política de becas, pues comenzamos a entender que ustedes, de vez en cuando, en esta cámara, hayan invitado a los jóvenes a marcharse de nuestro país. Recuerden que estamos en cifras altísimas de desempleo juvenil, un 56%, y que es muy importante que apostemos por los jóvenes, que apostemos por medidas de integración de los jóvenes. Y respecto al empleo que decía usted, buscar salidas laborales y de empleo para nuestros jóvenes, dudo que con menos presupuesto, con menos dinero presupuestado que el año anterior, ustedes puedan corregir esta cifra de forma más correcta que lo hicieron el año anterior. Por lo tanto, creo que ustedes han fracasado en la elaboración de estos presupuestos en esta materia. Creo que una persona… Señora Clavero, si quiere que su compañero, el señor Oñate, que lo venga, debe terminar ya. Creo que los errores deben convertirse en experiencias para que no sean errores, y por lo que voy viendo presupuesto tras presupuesto, esto no está sucediendo así. Muchas gracias. Gracias, señora Clavero. Señor Oñate. Sí, gracias.